Let it, let it, let it, let it, let it, let it Inicia una nueva era de la coordinación metropolitana de la ciudad de Monterrey, aquí en Nuevo León Que a lo ya platicado de palabras de César Garza se va a incluir a miembros de todo el estado que César muy bien ha dividido en cinco Es decir, a esta mesa también se le va a dar voz a un representante de la región cintrícola, a un representante del Valle de las Salinas A un representante del norte, del sur Y me falta, bueno, hay de las Salinas Cinco regiones, la que ya está Y voz a otras cuatro De la voz de César Perdón, de David y la Peña de Santiago Una muy buena idea de incluir en esta mesa al delegado federal en Nuevo León de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Y yo he puesto sobre la mesa también en este ánimo de construir Que en la mesa también se integre el puesto de subsecretario de Planación Urbana Que depende de la Secretaría de Desarrollo Sostenible Y que sea esta mesa quien lo nombre Entonces vienen grandes acuerdos Vamos a definir para este 2 de agosto El posible nombre De este nuevo organismo Integrado por 14 alcaldes Con esta visión De darle una nueva vida Un nuevo rostro a nuestra ciudad A nuestra zona metropolitana de Monterrey ¿Qué es la ciudad? ¿Qué es la ciudad?